Con plaza a todos, ¿verdad, señor Meléndez? Sí, total. Bueno, vamos a Lonce Ideal, ese trabajo de Sandy Gómez, cualquier reclamo a ella en su red, que tiene dos y que le va muy bien en seguidores. Bastante. Bueno, Mario Acevedo, como el destacado de la jornada, el director técnico, ¿estarán ustedes de acuerdo? Sí. ¿Empecemos con eso? Sí, sí. Sí, 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 incluso salta al segundo lugar. Bueno, está bien. Está bien. Adrián Delemos en la portería, buen desempeño. Pero no siempre se puede dar esa regla de que hay que poner al guardameta que ganó. En el top. En el top, ¿verdad? Que su equipo gana y a lo mejor hay otros que perdieron, pero en lo individual tuvieron un gran desempeño. Yo pondría el ejemplo de Padilla. Para mí, Kenderson Navarro. Puede ser, no, Padilla no, ¿eh? Porque Padilla tiene que ver dos. Por eso te decía, el ejemplo de Padilla, que estuvo en el top de goles, aunque perdió. Bueno, Morales y Domínguez, la pareja de centrales, Azurdia por el costado derecho y Matul por el costado derecho, izquierda y derecha respectivamente, Guerra y Hernández, Vargas y Tinoco, Hernández y Santis. ¿Cómo la ves, Raúl? Tinoco por ahí no, Santis tampoco. Tal vez los cambiaría a los dos. Tinoco como nueve y Santis por derecha. Pero ahí los demás creo que sí están bien. Estoy de acuerdo, sí, Tinoco más cargado al área y Santis más de llegada. Estoy de acuerdo. Bueno, yo no sé si vaya a haber un reclamo de Sandy Hamilton por cómo interpretó el once, creo yo. Seguro mañana hay reclamo, ¿eh? No creo que así lo haya colocado Sandy. En los dos centrales, en los dos centrales, me gustaría en lugar de Domínguez Palafox, al capitán de Xela, que lo hace muy bien el día de ayer, contra Cremas, al Tico. Kender Gutiérrez. Kender Gutiérrez. Puede ser. Sí, es otro. Ayer... Hay que entender a Xela porque todos dicen que estaba de líder y se vino a defender. Bueno, sacó un punto, no es malo el resultado. Amarini se defiende con sus propios argumentos. Dice, muchas veces allá en el Mario Camposeco nos toca hacer lo que hoy hicimos nosotros. Llegan a defenderse y es complicado y nos han arrebatado puntos. Da a entender que hay que acoplarse dependiendo dónde se juega y ante el rival que se tenga en turno. Puede compartirlo usted o no, pero es lo que argumenta Amarini. Lo destacado de la jornada, el buen momento del deportivo Guastatoya. El pecho amarillo lo viene haciendo muy bien. En cuatro juegos, ocho goles. Sí, y cuatro partidos sin perder y esa cantidad de goles le permite superar a comunicaciones aunque empatan en puntos. En posición es segundo, el equipo de Mario Acevedo y como decíamos ayer en el ejemplo, esos goles te permiten una mejor posición que al momento de que concluya la fase de clasificación te puede marcar jugar en casa o de visita alguna llave determinante. Claro, y hasta tus centrales, los centrales de Huasta anotan. Sí, los dos. Final Machaca regresa. Omar Domínguez también. Claro. Omar Domínguez también anotó. Sí, bien hecho por Guastatoya, ya lo veníamos anunciando, ¿se acuerda Raúl? Desde juegos anteriores yo decía, ojo con Guastatoya, que viene en ascenso. Sí, sí. Y si sigue de esta manera y le alcanza el fútbol que ha mostrado para el desenlace del torneo, porque apenas estamos por terminar la primera vuelta, Guastatoya está como para pelear semifinales y meterse ahí en un descuido a la gran final. Guastatoya viene en ascenso, creo que todavía no hemos visto el rendimiento máximo del equipo Pecho Amarillo. ¿Sabe qué me hace recordar este Deportivo Guastatoya? ¿Cómo empezó Santa Lucía con Mario cuando fue campeón? Vayamos recordando un poco. Fue afinando detalles después de la primera, segunda y tercera jornada y fue levantando, fue levantando, fue de aquellos equipos que no levantó o que no hizo tanto ruido y que de pronto estaba ya en la parte para pelear por el título. Yo veo así a Guastatoya. Tiene algo de ese Santa Lucía de Mario en su momento. Veremos si logra hacer realidad el sueño de tanto seguidor Pecho Amarillo allá en la ciudad de la amistad. Lo malo de la jornada, nuevamente Cobán Imperial. Sí, está Cobán a un partido de cerrar, la primera vuelta en el último lugar con una cantidad de puntos que cualquiera que ve la tabla no se imagina que este equipo es el campeón y que terminó como terminó en el campeonato anterior que en los últimos seis juegos no recibió gol y así se coronó el equipo de los Príncipes Azules. Empata una vez más en casa, lo hace de Xina Bajul, pero, contra Xina Bajul, pero sigue siendo el último del torneo en la fase de clasificación. Sí, pues no es una posición para el campeón nacional. Todavía le quedan fechas, puede levantar. Nuestro torneo es generoso, Raúl. Bastante generoso. Pasan ocho de doce con un levantón prudente de tres victorias seguidas y el conjunto de Cobán estaría otra vez metido ahí en la posibilidad de estar en los...